Hay un protocolo, que no digo que se puso de moda, pero digamos que sí fue una tendencia en los últimos años, es arrancar el año haciendo detox. ¿Qué significa detox? Es una desintoxicación, por llamarlo así. Es como asumir que tu cuerpo está intoxicado de tantas cosas que has comido durante un periodo de las tres últimas semanas. Entonces, hay muchas opciones, Adrián. Entonces me gustaría que compartas con nosotros este tipo de protocolos. Por ejemplo, el que yo sé es que existen unos famosos jugos verdes. Claro, esos son los más comunes, pero no son necesariamente los más efectivos, aunque no digo que no sirvan. Pero vamos por partes. Lo primero es entender que el cuerpo ya tiene su sistema de desintoxicación. Eso es el hígado, son los riñones, también la piel, porque tú sudas y de esa manera eliminas toxinas. El tema es que el cuerpo, cuando ya lo cargas de muchas cosas, lo necesitas ayudar también para ese proceso de desintoxicación. Porque hay personas que dicen, no, pues nosotros ya tenemos estos tres sistemas, entonces el cuerpo se encarga solo. Pero se encarga solo bajo situaciones normales. Cuando ya lo cargas de demasiadas toxinas, también deberías darle una mano para poder ayudar en este proceso. Ahora, ¿cómo haces eso? Hay ciertos alimentos que ayudan al hígado, por ejemplo, a desintoxicar. Que son el brócoli. No a todo el mundo le gusta el brócoli, pero el brócoli es excelente para desintoxicar. También el jengibre, por ejemplo. Y ahí es de donde vienen los jugos verdes, porque el limón de hecho también ayuda. Entonces, en estos jugos verdes, que es el más común, colocas algo de pepino. Colocas un pepino, por ejemplo. Colocas medio limón o un limón. Una pizca de jengibre, como un poquito de jengibre. Y lo ideal sería poner algo de brócoli, pero a la gente no le gusta mucho el sabor del brócoli. Pero si te lo pasas, le pones brócoli ahí y te tomas ese jugo. Ahora, ¿cuántos días tienes que tomarte ese jugo? La verdad es que podrías tomarlo todas las mañanas, no como un reemplazo de comida, sino como un adicional para tener más nutrientes, para apoyar justamente a este proceso. Ese es en primer lugar. Ahora, algo que la gente también ha estado haciendo ahora último es ayunar. Dicen, ok, comí demasiado, entonces ahora voy a ayunar para poder ayudar al cuerpo a que se desintoxique. También para eliminar esa grasa de más que de pronto pueda almacenado. Que está bien, pero no está bien hacerlo inmediatamente después de haber tenido esos atracones. Porque lo que sucede es que, ok, tú comes y luego no evacuas adecuadamente si es que ayunas justamente después. Ahí lo que deberías hacer es comer alimentos que tienen mucha más fibra para poder evacuar eso más rápidamente. Porque si no, no vas a evacuar hasta que vuelvas a comer. ¿Sí me explico? Sí, 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 clarísimo. Entonces todo eso queda en el intestino. Ahora, ¿qué es lo adecuado entonces? No comes tanta proteína, pero empiezas a comer algunos carbohidratos fibrosos, como por ejemplo, arroz integral, quinoa, plátano verde. Pero sobre todo, sobre todo, ensaladas. Ensaladas que tengan pepino, que tengan tomate, que tengan zanahoria, que tengan pimiento. Realmente cualquier verdura va a ser bastante buena. Unos pedacitos de jengibre también. Eso es lo principal. Y de esa manera, con esa fibra, vas a poder evacuar y de ahí deberías ayunar. ¿Cuántos días tienes que hacer ese protocolo en el que te tomas el jugo, en el que te comes bastantes vegetales, no tanta proteína, muy poca grasa? Lo vas a hacer de dos a tres días. Y luego, puedes hacer un ayuno, que va a un ayuno, si estás acostumbrado a hacer ayuno intermitente, puedes extenderlo un poco más. Por ejemplo, si haces 16 horas, puedes hacer 20 horas o incluso 24 horas, una sola comida al día. O incluso te vas a 36 horas y haces una limpieza total de un día para otro, ayunas. Lo puedes tomar como de una manera incluso para limpiar no solamente el cuerpo, sino para también limpiar el alma. Que por algo se utiliza mucho el ayuno en religiones y en nuestra religión. Estamos celebrando el nacimiento de Cristo en Navidad. Entonces, muchos de nosotros somos creyentes y se utilizaba, se utiliza el ayuno como una manera religiosa. Sobrevives con, o sea, no quiero decir, obviamente hay mucha dificultad, pero yo sé que tú has hecho hasta 48 horas, pero esas 36 horas... Cinco días, cinco días. Cinco días, Adrián. Ese fue el tope. Adrián, una pregunta, ¿y por qué asocian? Es verdad, yo lo he escuchado, tenía una pastora que siempre decía, cuando quieres pedir algo con fe, haz un ayuno, haz tal cosa. Pero, ¿qué es lo que ayuda el ayuno con la parte, digamos, espiritual? Que tal vez a que estés más enfocado o algo de ese estilo. Así, a nivel científico, a nivel fisiológico te puedo hablar. Porque a nivel espiritual habría que preguntarle a, de pronto, a un teólogo, a alguien que sepa un poco más sobre eso. Pero lo que sí es que cuando ayunas, tiendes a pensar de manera mucho más clara, te sientes mejor también. Entonces tienes una conexión, no con las cosas que están necesariamente a tu alrededor, sino con el presente. Y si combinas eso con oración, ayuno, aún más. A ver, ahí sí, yo creo que la audiencia, los que hemos hecho ayuno en algún momento, vamos a discrepar. Yo esa parte siempre lo he escuchado. Es que estás mucho mejor, mucho más claro. O sea, cuando ayunas no la pasas bien. Eso es si es que tu metabolismo no está funcionando como debería funcionar. Por como todo, tienes que prepararte antes. Y eso sí lo hemos hablado muchas veces. Si vas a hacer un ayuno de un día completo, primero deberías practicar con dieta baja en carbohidratos. ¿Para qué? Para acostumbrar a tu cuerpo a que, en lugar de trabajar con glucosa, empieces a trabajar con grasa. Con la grasa que comes. Y luego haces ayunos un poquito más largos. Pasas de 16 a 20. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda también adaptarse y utilizar no solamente la grasa que comes, sino tu misma grasa almacenada. Hacer que la mitocondria pueda procesar mucho mejor la energía, porque eso es lo que hace. Y así, cuando ya llegas a este punto de ayunar un día completo, tu metabolismo está muy apto para utilizar la grasa que tienes como energía. Y las reservas de nutrientes que tienes como energía. Porque nosotros no solo almacenamos calorías en la grasa, sino que también almacenamos vitaminas liposolubles, por ejemplo. Las vitaminas hidrosolubles, que son, por ejemplo, la vitamina C, se guardan hasta cierto nivel. Y lo mismo en los minerales. Pero, de hecho, hay protocolos. Y este es el que más me gusta a mí, que lo he hecho, que lo descubrí como hace un par de años. Es ayunar con electrolitos. Así no sientes ningún bajón de energía, porque estás manteniendo estos minerales, que son los que efectivamente se bajan rápido cuando haces un ayuno. ¿Cómo lo haces? ¿Con suero? ¿Con suero? No, no, no. Yo tengo un polvito de electrolitos que compro en Estados Unidos. Los puristas del ayuno me van a decir que de pronto eso no es un ayuno puro, porque incluso tienen sabor a mango, tienen sabor a uva. Pero no tienen calorías en lo absoluto. Y es una muy buena opción. O sea, realmente te sientes bien. Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, claro. No sufrir. O sea, sabes que estás haciendo un esfuerzo. Pero aquí el punto importante para todos los que nos están escuchando es saber, esas personas que tienen en mente, cómo arrancar el año de una manera de decir, me quiero, porque hay una cosa, Adrián, que yo creo que la he dejado para el final y que es la más importante. De cualquier modo, de cualquier modo, yo creo que el síntoma más común de estos excesos es la inflamación. Totalmente. Entonces, la sensación, yo me acuerdo hace muchos años, cuando fui donde una nutricionista, y ella, yo le decía, no, esto aquí, por aquí, por aquí. Y me dijo, mira, tienes que aprender algo. Yo fui, hace muchos años, te estoy hablando, cuando tenía 20, 25 años. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo se llama? Físico-culturista. Entonces, me decía, mira, hay una sensación que es la inflamación. Esa inflamación es una sensación personal. No significa que porque tú estés inflamado, visualmente yo te diga, ¡uh! Estás inflamado. Es una sensación. Y eso tienes que entenderlo. Y esa sensación te hace sentir hinchado, gordo, pesado, muchas cosas. Sientes que estás, obviamente, y lo notas en... Pero no necesariamente que pasas por la calle y te dicen, oye, ves, que mal se ha pasado. Pero esa es la sensación que te, que a ti te descoloca. Y entonces dices, el 1 de enero arranco y quiero salir. ¿Cuáles, Adrián, los primeros, o sea, algo que recomiendes, digamos que un proceso de 3 días, como para llegar a cabo en esa desinflamación? El paso 1 y el paso 2 es lo que te dije. El paso 1 vas con los jugos verdes. El paso 2 comes esta dieta baja en proteínas. O sea, tú estás haciendo la mitad de lo que normalmente comerías durante 2 hasta 3 días. Muchas ensaladas. Muchas ensaladas. Luego de eso, vas a un ayuno. Y ya eso va a depender de tu experiencia con el ayuno que tengas, ¿verdad? Si nunca has hecho ayuno, comienzas con 12, si sí, vas a 16, 20, 24, hasta 36, es lo que yo recomendaría. Y ahí vas a estar mucho, mucho más limpio. Pero falta un tercer paso también. Porque estábamos hablando que son 3 sistemas los que se encargan de sacar las toxinas del cuerpo, eliminar las toxinas. Uno es el hígado, otro son los riñones, ¿verdad? Y el tercero es la piel a través del sudor. Pero entonces colocar algo de ejercicio en el que vas a sudar también va a ayudar bastante con ese proceso. Y si tienes un alcance a un sauna, aún más. El protocolo del sauna van a ser 15 minutos si no tienes experiencia. Y luego te tienes que hidratar bastante bien antes, tienes que hidratarte bastante bien después. Puede ser incluso con otro jugo verde. O si no tienes, bueno, jugo verde todo el mundo lo puede hacer. Jugo verde o electrolitos. Y con eso estás cumpliendo, ayudando a tu cuerpo de 3 maneras, con estos 3 pasos en el protocolo, para ya comenzar el año mucho más desinflamado, deshinchado, más ligero, con más energía. Adrián, ¿y ese jugo que tú recomiendas, ese jugo verde, básicamente es brócoli, jengibre, limón? ¿Cómo dijiste algo más? Es un pepino, pones jengibre, pones limón, pones brócoli. Y algunas personas prefieren también, por el sabor, colocar algo de manzana, manzana verde. Yo diría, si te pasas sin la manzana verde, es preferible sin la manzana verde. Si no, colócale media manzana verde ahí. ¿Y eso tiene que ser en ayunas? ¿O varias veces al día? De preferencia en ayunas. De preferencia en ayunas. Que eso es lo que le da el toque. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Te dije, dañando el jugo. Oye, pero a ver, pero de sabor no tiene por qué saber mal, Adrián. Por lo que veo, es como un... Por el brócoli a algunas personas no les gusta. Pero si no te gusta el brócoli, lo puedes cambiar por espinaca, por ejemplo. Ya, pero ¿ahí se le pone sal o no? Ahí viene la pregunta del millón. No hace falta que le pongas sal. A veces a mí sí me gusta recomendar que le pongas sal para personas que están llevando una dieta baja en carbohidratos y algún tiempo y de pronto van a hacer un entrenamiento después. Pero en este caso en particular, lo más probable es que te hayas pasado de la sal durante estos días y lo que quieres más bien es eliminar ese exceso de sodio. Entonces, para este protocolo en particular, no la sal. Segunda y última pregunta. Por ejemplo, la idea es vivir dos o tres días con estos jugos. ¿Cuánto tiempo deberías hacerlo? El jugo lo puedes hacer indefinidamente. Ah, indefinidamente. Ahora la dieta baja en grasa, baja en proteínas, alta en fibra, van a ser de dos a tres días. Ya. Ahora, esto del detox comprende, por ejemplo, me da hambre, ansiedad, no he comido nada sólido, otro jugo. Y así me paso de jugo en jugo. O simplemente es cumpliendo los horarios de comida. No, a mí no me gusta realmente hacer esos detox en los que solamente tomas jugos durante todo el día. No es una buena idea, especialmente cuando pones frutas. Porque lo que vas a estar haciendo ahí es subiendo y bajando glucosa durante todo el día y vas a tener un crash y te vas a sentir pésimo. Este protocolo que te digo yo es mucho mejor para sentirte bien durante el proceso. Y no es que es menos efectivo, es más efectivo. Excelente, excelente. Yo no sé, yo no sé por qué nosotros siempre que pensamos en hacer algo radical o algo bueno para el cuerpo, lo asociamos con que vamos a tener que sufrir durante un tiempo. Es verdad. No necesariamente es así. Puedes disfrutar el proceso. Mira Fabi, Fabiola, disfruta de la lechuga y el pollo hervido todos los días. No, todos los días no, pero te cuento que este jugo estoy muerto de ganas de irmelo a preparar. O sea, yo no lo he hecho, pero tengo curiosidad a ver qué tal sabe. Pero ni siquiera, ¿sabes qué? A mí ni siquiera se me ocurre decir qué mal que sabe. O sea, por los ingredientes me parece que sabe muy bien. Vas a ver como a plantitas, ¿no? Así, a gusto personal, a mí con el brócoli, a mí con el brócoli no me gusta. Entonces yo no te pongo brócoli, pero sí como bastante brócoli. O sea, la mayoría de mis desayunos son con huevo, brócoli. Si estoy comiendo carbos verdes y quiero bajarle los carbos, lo cambio por aguacate. Y ese es mi desayuno. O sea, casi todos los días es brócoli, en serio. ¿Y el brócoli cómo va en esa combinación con el huevo? ¿Va hervido? ¿Va lordo? Yo lo cocino en microondas. Para mí es lo mucho más práctico. Hay gente que odia el microondas porque tienen creencias equivocadas de que el microondas es malo. Yo, en verdad, lo he investigado obsesionado, así me he obsesionado con eso y no he encontrado realmente evidencia real que me diga que el microondas, cocinar la comida en microondas es malo. Ahora, si cocinas la comida en microondas y te pones al frente del microondas, te van a llegar ondas, pues no, eso se ve. Porque una vez vi un video de alguien que cogía y decía, mira, mira cómo estas ondas del microondas se levantan cuando acerco esto. Pero no lo cocines al frente tuyo. Claro, ponte a un lado. Ponte a un lado, sal de la cocina. Las personas que nos están viendo y si quieren el protocolo por escrito, con todo gusto dejan un comentario en YouTube y nosotros se lo mandamos de manera gratuita. Todo el mundo quiere hacer detox, así que ahí haremos este protocolo. ¡Gracias!